Marta, felicidades, el equipo ganó, ¿qué te parece el encuentro que jugó la Universidad de César Vallejo? El encuentro muy, muy, este, un poco difícil, pero sabíamos nosotros que teníamos que ganar este campeonato, este partido, porque es muy importante, porque ganando acá ya nos vamos a la final. Estamos a la final y como nos dijo la capitana Cote, esperamos a Palestina, un rival muy complicado de jugar. Sí, están preparadas también ellas, tal como nosotras, y ahí vamos a la revancha, vamos a encontrarnos con ellas. Como jugaron contra Palestino, ¿qué reflexión llegaste? Porque lo perdimos lastimosamente por 2-0 en la primera fase. Una compañera se lesionó, lamentablemente descuadró todo y espero que ya estemos todas en la final y le podemos hacer un buen partido al Palestino. Marta, los hinchas siempre te ven arriba, ¿qué pasó en esta ocasión que bajaste un poco más de posición? Era muy importante bajar, porque las demás jugadoras no han estado y teníamos que defender mayormente, y ya que el profe dijo que ahí también lo podía hacer y eso fue el resultado, dimos buen resultado. ¿Te extrañaste de gritar goles hoy día? Por supuesto, ya me quería disparar arriba, quería hacer los goles, pero tenía que estar abajo. Una invitación a los hinchas de la UCED para que nos acompañen en la gran final. Invitamos a todos los hinchas al Fuego Femenino y a Cera Barra, y a todos los familiares. Gracias, Renzo.